Ponte cómodo y comencemos. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo. Y exhalo por la boca. Nuevamente. Inhalamos por la nariz. Retengo. Uno. Dos. Y exhalo todas las toxinas. Inhalamos. Inhalamos. Retengo. Uno. Dos. Tres. Y exhalo todos los problemas. Que bien se siente. Inhalamos. Inhalamos. Alegría. Retengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Muy bien. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos paz. Retengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Ya estamos mucho más relajados. Podemos normalizar la respiración. Pero ahora iremos más allá. Nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas. Comienza a aparecer una pequeña lucecita. Que a medida que pasa por los párpados. Se relaja. Y esta se traslada hacia la boca. Hacia la mandíbula. La ilumina. Relaja. Y hasta queda ligeramente abierta. A medida que va recorriendo todos los puntos. De la cabeza. Esta luz va creciendo. Y ahora está en el cuello. Que lo rodea. Y relaja. Pasa a los hombros. Y les brinda calor. Y pasa al pecho. Donde te rodea. Abraza. Y te llena de paz. Sientes como esta luz crece y crece. Y pasa por tus muslos. Rodillas. Y baile mirando los dolores. Pantorrillas. Pantorrillas. Te abraza los tobillos. Y pasa a los pies. Y los masajea. Ya estás completamente relajado. La luz ha crecido. E iluminado todo el cuerpo. Esta. Es tu propia energía. ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa. Que el cuerpo físico ha quedado inmóvil. Relajado. Que es el mejor momento para viajar. Que es el mejor momento para viajar. En esta. La luz ha crecido. Si, el mejor o pero. Tod Las «me muchas veces» طantaciones o mejor que de los. Fue dos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y exhalo, y suelto, solamente suelto, y todo en mí se abre, e inhalo, y el aire ingresa en mí, y la luz se hace presente, y exhalo, y solamente suelto, y todo en mí se abre, y el aire ingresa en mí, y el aire ingresa en mí, y mi mente se abre, y la luz ingresa, exhalo, y solamente suelto, para que todo se abra, y mi mente se abre, y solamente me suelto, y solamente suelto, para que todo se abra, y se sobre, y solamente suelto, Eka yasa eke onde ine a Eke iya talate va tera nenande va hi Talashtena tera nenakte va tera nenae sa Eka yasa eke onde ine a eke iya Halada va tera nenakte va hi kareko kerana Halada va tera nenakte na tera nenaste va hi Y mi mente se abre mas Y mi corazón se abre mas Inhalo y el aire ingresa en mi Inhalo y la luz ingresa en mi Y exhalo y solamente entreo y todo en mi cuerpo se abre Y solamente suelto Halada va tera nenakte va hi kareko kerana Halada va tera nenakte va hi kareko kerana te va te Halate va hi kareko renanakte va seranenai Halada va tera nenakte va hi kareko renanakte va te Halada va hi kareko renanakte va te Halada va hi kareko renanakte na tera nenai Halada va tera nenakte va hi kareko renanakte va hi kareko renanakte na sa eka yasa eke onde ine a eke iya Halada va hi kareko renananakte va hi kareko renanana Halada va hi kareko renananake va hi kareko renananada ¡Gracias! 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 Y que donde I ne ha Y que ella Y el aire ingresa en mi Y solamente siento Y el aire sale de mi Y solamente me suelto Y siento Y el aire ingresa en mi Y la luz se muestra Y el aire sale de mi Y todo en mi se abre Y entrego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cada parte de mí se ilumina y sonrío y el aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y el aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y el aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y el aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y el aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. El aire sale y cada parte de mí se muestra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video